¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Gameplay, señores y señores. Y bueno, el día de hoy les traigo, vieron que bien empezamos con un Quiscop, luego lo voy saliendo. El día de hoy, señores y señores, como ustedes pueden ver, traemos un video, miren nada más, qué bonitos, Quiscop, ahí Hitmarker, desgraciadamente le di en el brazo izquierdo al brother, no se alcanza a morir. Pero bueno, ni modo, así es esto del sniper, señores y señores, así es esto del balista. Y les comentaba que el día de hoy les traigo un Gameplay de Free For All, o sea, un Gameplay de Free For All, todos contra todos, en el mapa de Nooktown, ¿no? Que Nooktown, no sé cómo chingados lo traducirán al español, en el juego en español, miren nada más, otro bonito y rápido, Quiscop, ahí. Ajá, pero en total, ¿qué es en Nooktown, no? Estamos jugando Free For All, estaba esperando a que me invitaran a jugar los brothers del equipo, ¿no? Los brothers del clan A-G, este, estaba esperando, miren nada más, a este noob aquí, esperando su paquetito, el señor. Digo, ¿y qué chingados se pone paquete, cabrón, en Free For All, no? Que hay que estar muy noob a ponerte un paquete en Free For All. Sabes que todo el mundo va a ir a tratar de quitártelo, cabrón, pero bueno, ese es pedo de él, ¿no? Él dice que él se pone paquete y le chingué su RCXD y ni lo usé para que se le quitara todavía más. Nomás fue la pura acción de chingárselo por mal hora. Les digo, porque no me dejan terminar, chingada madre, empiezo hablando de una cosa y termino hablando de otra. A ver cómo son, cabrón, ¿eh? Pero bueno, les digo que estamos jugando Free For All en Nooktown, estaba esperando a que los de mi clan salieran de una partida, le dije, bueno, mucho Free For All, de mientras, ¿no? De cuates. Ya para cuando salieron ya llevaba un buen score, bueno, un score decente, ¿va? Porque la partida, pues ya saben que aquí hay pura nubería, no hay, no hay Gameplays Pro en mi canal, es puros Gameplays decentes nada más. O sea, ni fu, ni fa, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Y bueno, salió, miren, qué bonito, pues, que iba corriendo este, lo pepenamos, le tiramos en el cogote y cae muerto, ¿no, señores, señores? Era este hitmarker, chinga madre, ojalá, ojalá, ojalá algún día alguien elimine ese, ese pinche lag que todos tenemos, cabrón. Porque yo sé que la gran mayoría de los mexicanos tenemos lag. El día que eliminen eso va a ser el día que México va a destacar a más no poder, cabrón. En los pinches deportes electrónicos que se van a hacer torneos chingones, de todo, ¿no? Porque pinche lag, cómo afecta a los, a los jugadores, y no nada más a mí, sino a todos en general. Pero bueno, ojalá algún día, ojalá algún día, algún día, algún día, algún día, algún día, o algún día cierren las regiones, cabrón, ¿no? Que ya no pueda jugar yo con güeyes de Japón, como de repente me pone el pinche juego. Que ya no pueda jugar con güeyes de Inglaterra en tres barras, si bien me va. Que ya nada más juegue con puro güey de México, ya no hay pedo. Digo, aunque ya, viéndolo bien, tendría una pequeña desventaja, ¿no? Porque te limitarías el nivel competitivo de México. Pero bueno, con los del sur de Estados Unidos no estaría mal, ¿no? Ya, pero ya no me metan con canadienses, cabrón. Porque, a la madre, pinche conexión también horrible. Total, que traigo el pinche gameplay en Nucto, ¿no? A final de cuentas, estás, un gameplay en Nucto, estás esperando a que saliera la banda de jugar, ¿no? Y ya después me empezó a ir dos, tres chiditos, me puse a jugar un rato y dije, bueno. Pues sí, que su madre, ¿no? Sinceramente se los cuento, es un gameplay decente. ¿Por qué lo llamo decente? Porque me mataron bastantes veces, ¿no? Muchos me han dicho, es que trata de que no te mate tanto. Le digo, sí, güey, pero es que, como no soy tan bueno a la hora de hacer quizco y todo ese pedo. Fallo muchos tiros, como pueden ver ahí. Como no soy tan bueno, no logro que me mate mucho a menos que campee, ¿no? Que no me mate mucho, perdón, a menos que campee. Esa es la única forma para mí en la que yo puedo hacer que no me mate mucho. Y no me gusta campear, cabrón. No me gusta. Entonces trato de andar corriendo y aunque me maten un chingo chingo de su madre, pero yo también mato, cabrón. Y como pueden ver aquí, gané la partida. Oh, vean nada más ahí uno, dos y tres, señores, señores. Y todavía no sale este chingao pelado por ahí, pero bueno. Vean nada más este señor esperando a que salga uno ahí. Hijos de su madre. Ajá, entonces les digo, no soy muy fan de estar campeando. Por lo tanto, no, no, siempre me matan bastante, ¿no? Eso y que aparte que soy medio maleta, pues también te influye, ¿no? Oigan, de veras en Free For All mucho castrocito con pistolas, ¿eh? Bueno, ya aquí ya lleva 29 kills. Este, ya quise hacer, quise hacer un 360, no me salió en ningún momento. Y al final tuve que hacerlo normal porque si no me ganaban la partida, ¿no, mis chavos? Prácticamente es un gameplay rapidísimo. Simplemente era para enseñárselos un poquito de Free For All. Tenía mucho que no subía Free For All. Y, bueno, comentarles que próximamente viene una partida muy buena en Grid. Cuarenta y tantas kills con Sniper. O sea, este... Y también decirles que vayan al torneo, señores, señores. Vayan al torneo LAN de Catepec. Mis chavos, les voy a dejar el link en la descripción. Está en la Expo Magic. Va a estar Al Capone, va a estar Al Falta, va a estar Kimbo, voy a estar yo. Va a estar los de AG Competitivo y el torneo son 5 mil pesos de premio para Call of Duty Black Ops, mis chavos. Vayan, rífense como los grandes. Y allá nos vemos, mis estimados. Cuídense, gracias por ver el gameplay. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, pues también denle like, cabrón. No seas egoísta, ¿no? Nos estamos viendo, chavos. Cuídense mucho, los quiero. Nos vemos, bye.